Tenemos que hablar señores de Yamín, ¿dónde está? Son ocho días, qué desesperación porque estamos viendo a la familia, ni un minuto han dejado de buscarlo y hasta el momento no hay nada, no hay rastros de Yamín. Veamos la nota. ¡Suscríbete al canal! La policía realizó la búsqueda en todo el terreno con efectivos especializados en diferentes áreas, solo se logró encontrar su sleeping. En este momento tenemos trasladado al personal de 19 bomberos, 7 canes que están de manera permanente, el grupo de rescate Geos y además un otro grupo que está empezando su búsqueda a partir del sector de Caranave. E insisto, el talento de la policía continúa su búsqueda. Varios días sin rastros, sin embargo aún está la esperanza de encontrar a Yamín con vida. El ministro de gobierno Eduardo del Castillo incluso anunció que se podría conformar una comisión para buscar a personas desaparecidas. Familiares que han sido perdidos por los delitos de trata o tráfico que vamos a conformar también una comisión anterior del ministerio de gobierno y la policía boliviana para buscar a todas aquellas personas que hayan sido denunciadas como desaparecidas. Al momento de su desaparición, Yamín vestió una polera azul, una chamarra oscura, un buzo azul oscuro con franjas blancas en los costados. Nos acompaña esta noche la familia de Yamín, estamos con la señora Bessy, su mamá, don Moisés el papá, Jared con quien hemos hablado algunas veces en pantalla el hermano y el doctor Ricardo Rodríguez, abogado. Esta vez me sorprende que venga usted doctor, pero de eso le voy a preguntar a la mamá en principio. ¿Cómo está el brazo señora? Estoy recuperándome. ¿Cuánto tiempo más tiene que llevar el diezmo? Yo creo que un par de semanas. ¿Ese fue el motivo para que Jared se adelante? No, no, sino estuvimos bajando todos juntos. En un momento, en un momento, unos minutos el que se ha adelantado, ahí es donde se ha perdido. Cuando ya estuvimos a una hora de llegar al punto, a la meta, ahí es donde él se ha perdido. Ahí es donde se pierde todo el rastro de él. Lo hemos buscado por las montañas, por todo lugar, lo hemos buscado en el río. Hemos recibido el apoyo de bomberos, del grupo SAR, de todas las instituciones, la misma comunidad en algún momento también nos se han colaborado, nos se han ayudado. Sin embargo, nos enfoquemos un poco, buenas noches y bienvenidos a cada uno de ustedes. Nos enfoquemos un poco justamente en lo que decía Miriam. El momento en el cual él desaparece. Las últimas palabras que les dijo, los voy a ver en tal camino, yo voy a seguir avanzando. Pero, ¿a qué se adelanta? O sea, si todos estaban llegando en familia, él ya conocía el lugar, antes habían hecho ustedes algún tipo de expedición. Tal vez podemos conversar con el hermano, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias. Es la segunda vez que él estaba realizando esa ruta. Entonces, para mí fue la primera vez y la verdad me afectó, me cansé. Estuve atrás, estuve al último, de acuerdo a las características de la caminata. La caravana que logramos hacer con el grupo de amigos se extendió bastante, ¿no? Había cierta diferencia en tramos entre el primero y el último. Y así, también estuvimos junto a otra delegación de otras personas que también estaban en medio del camino. Había varias personas. ¿En qué punto se dan cuenta ustedes de que no estaba tu hermano? ¿Cuándo ya llegan o en medio del trayecto a poco de llegar? Como yo estaba al último, antes de llegar yo vi que todos estaban subiendo, ¿no? Y ahí es cuando dijeron, ya mí no ha llegado, parece que se ha caído. Entonces, a partir de ese momento es que se inicia la búsqueda, ¿no? A partir de ese momento nosotros decosemos todos los senderos de esta última parte del camino, que es la última parte. Esta ruta dura tres días. Wow. Entonces, faltando media hora, quizás una hora máximo para llegar al final. Imagínate. Que es donde él, hay un desvío, donde lo vieron entrar, y es donde él fue visto por última vez. Inmediatamente procedimos a buscar por el río, por la parte de arriba. Estuvimos toda la tarde gritando su nombre, toda la noche. Hubo un punto en el que dijimos, tenemos que buscar ayuda. Llamamos a los bomberos, bomberos en la noche, ya cuando cayó la noche ingresó. Vinieron los del grupo SAR también a ayudarnos esa misma noche, en la madrugada. Ellos subieron, por si que habría alguna duda, ¿no? Hasta el último campamento que queda tres, cuatro horas atrás de camino, subieron ellos también. Don Moisés, ¿usted estaba acompañando también a toda la familia ese día? No, yo me quedé en La Paz. Según en La Paz. Exactamente, para no caminar, porque como dijeron que son tres días, entonces yo dije, no, no voy a aguantar. Entonces, dije, yo me quedo. Entonces, solo mi familia, los seis componentes fueron a esta caminante, que era desde la cumbre hasta el Chairo. Pero faltando media hora para llegar al Chairo, entonces el niño, mi hijo, se adelantó. Dijo, bueno, me iré yo primero. Ustedes creo que están caminando muy despacio, entonces yo voy a adelantarme. Entonces, es lo que pusieron. Hay una cosa, Héctor, permíteme, que a mí me llamó la atención, porque la mamá, básicamente, al día siguiente, ya empezó a hablar. Usted estaba sospechando algo, señora Bessi, porque usted dijo, si no aparece acá, este es un caso de trata. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se le ha ocurrido eso? Porque, mire, nosotros lo hemos buscado, amijito, toda la montaña hemos rebuscado. Como dicen los bomberos, han peinado todo ese sector. Es más, nosotros como familia, muy particularmente, nos hemos movilizado, nos hemos comprado arnés, pitas, cuerdas. Entonces, ese cuchillo, machete, nos compramos para hacerlo, la búsqueda nuevamente, para rebuscar nuevamente. El río se ha hecho la búsqueda. No hay rastro alguno. Al caer, al caer de arriba de la, de ese atajo, podía haber indicios, podía haber caído, pero no creo que haya rodado desde el camino, desde arriba hasta el río, porque hay una bajada que está lleno de matorrales. Podría haberse enganchado su ropa, podía haberse enganchado, porque no es recto la bajada, la caída, hasta cierto lugar. De ahí para abajo, bueno, tal vez, porque hay una piedra grande que va a dar al río. No hay indicios, no hay. ¿Y usted qué opina, señora, perdón, de lo que se ha encontrado de, justamente, el sleeping, no? Exacto, exacto. El sleeping se lo ha encontrado casi llegando a Yolocita, pero solo el sleeping, nada más. En ese momento, cuando yo, yo me di cuenta de mi hijo, he corrido inmediatamente al río a buscarle. No había. Entonces, llamín, llamín. Y he preguntado a la gente que había por ahí. Y me decían de que, si han visto hace una hora, más o menos, pasar un sleeping. Había gente que estaba bañándose, había gente que estaba lavando ropa, pero habían visto pasar un sleeping. Inmediatamente yo les pregunté, ¿y no han visto a alguien más pasar? No, no, solamente el sleeping, hemos visto pasar nada más. Entonces, en mi desesperación subimos de una... En ese momento subimos todos nuevamente al sector donde él había bajado esa pendiente. Subimos todos desde ese momento, desde ese día lo hemos ido buscando, hasta el día de hoy seguimos buscándolo. Entonces, como no hay indicios ahí en la montaña, no hay indicios en el agua, porque en el agua podía haber quedado su bufanda. Como han visto, tiene aquí una bufanda que lo maneja siempre para realizar caminatas, campamentos, lo lleva siempre. Podría haber eso quedado en el agua, su visera. Si hubiera caído al río, su visera hubiera estado nadando, naufragando en el agua, su visera. El río lo hubiese botado de repente a un costado. Pero, tengo entendido que el agua también, el río así, desviste a la persona. No hay ni una sola prenda. Esa situación, esa situación a mí me lleva a presumir, me lleva así a poder de repente dudar, no así, de que mi hijo ha sido así sujeto de trata. O bien, podía haber sido ofrecido como una ofrenda, porque estamos en épocas carnavaleras, podía haber sido ofrecido así. Porque no hay rastro, le digo, no hay rastro, no hay una sola prenda de él en ningún lado, ni en el agua, ni en la montaña. No se ha encontrado absolutamente nada. Doña Bessi, hay algo que también hace presumir en torno a esto, a la familia que puedas llegar a hacer, inclusive un caso de trata. Ustedes han encontrado en medio del camino, cédulas de identidad, en medio de la búsqueda, ¿verdad? Así es, hemos tenido el apoyo de nuestros amigos, que se han quedado con nosotros hasta el día domingo, ¿no? Tanto para ayudarnos en el tema de la alimentación, en el tema de búsqueda también. Y ellos han llegado a lugares que son de difícil acceso y hay varias prendas, artefactos y elementos personales de distintas personas. Entre ellos había un carnet de identidad, ¿no? Ese carnet de identidad obviamente lo hemos entregado ya a la policía, al grupo Bersa, que estaba ahí. Ahí, entonces, hay varios artefactos, elementos de personas que seguramente han rodado y han quedado en el camino. El desvío del que estamos hablando es un desvío que supone desde la senda hasta el río, al menos unos 200 metros, estimo yo. A ver, a propósito de eso. Y es un tramo largo. Estamos hablando de bajada a 200 metros. Pero de ese punto, de donde he comenzado a desviarse, hasta el lugar donde encontraron el sleeping, ¿qué distancia hay? El sleeping fue encontrado en el río, pero mucho más abajo. Exacto. ¿Cuánto más o menos te ubicas? A grosso. No conozco personalmente la distancia que hay entre Yolosita, porque tampoco he pasado, bueno, si hemos pasado por ahí, lo hemos pasado en movilidad de noche, entonces no podría dar el estimado, pero es lejos. Es lejos. Es muy lejos. Entonces, en estos días se han encontrado cuerpos también de otras personas que corresponden a otras situaciones, nada conexo con esta situación, ¿no? Pero también podría haberse encontrado el cuerpo de mi hermano si es que hubiera caído al río. Lo que nos dijeron los efectivos de Canes, la capitán que estuvo a cargo, que hay un rastro de él, de la caminada, hasta el sitio donde se lo vio por última vez. Estamos hablando de ese desvío. Pero más allá, ya no se... los canes ya no detectan un rastro. Entonces, se puede entender que hasta ahí llegó caminando y de ahí algo pasó y ya no caminó, ¿no? Entonces, podría alguien haberlo levantado, cargado. Entonces, son tantos datos que nos llegan... Esa distancia, desde el último punto donde lo encontraron hasta el último lugar donde él caminó, más o menos, ¿cuánto sería? Desde el punto en que partimos, alborzamos nosotros en un lugar que se llama, que le dicen en el lugar del japonés, creo que es Sandiliani, si no me equivoco. Los canes nos informan que revisaron desde ahí arriba, ¿no? Todo el rastro que él fue viniendo y desde ahí, obviamente, partimos todos juntos, ¿no? Más, mucho más abajo de un lugar que es el mirador, también estábamos juntos, ¿no? Entonces, el rastro hasta el lugar donde se lo vio desviarse, donde estamos buscando, es el lugar que también este medio de comunicación nos ha colaborado con el dron. Y hay una imagen, ¿no? Sí. De los bomberos ascendiendo ese camino. Así es esa parte. Esa parte de ese lugar, hasta ahí se tiene datos por medio de los canes de que hay su rastro. Entonces, en ese lugar, algo podía haber pasado, donde él desapareció. En ese lugar, encontramos más abajo esa célula de identidad que les decía. En ese lugar se encuentran esos artefactos. Hay una tapa de una olla, había una riñonera, había un plástico, una funda, un poncho, algo así. Ahí abajo. No, sí, es el lugar. Y obviamente son, me imagino, de personas que han querido bajar o lo han botado. Es, o han robado. O han robado. No siempre que les han robado, ¿no es cierto? Ahora, permíteme, por favor, doctor Rodríguez. Usted se ha hecho cargo ahora de este caso. La mamá presume que pueda tratarse, o sospecha que pueda tratarse de un caso de trata. Yo quiero ver cómo van a enfocar este tema. Claro que sí. Muchas gracias, Miriam. Héctor, muy buenas noches a todos los que nos están viendo. A partir de, bueno, ya estamos a ocho días, como bien han referido, de búsqueda. Se han descartado ya varias hipótesis, ¿no? Se ha buscado de manera superficial en el río, el momento en el que ha desaparecido, con drones, canes, etc. Entonces, si bien se han encontrado otras pertenencias de otros hechos aislados, bueno, se tiene y se presume también de que podría ser un caso de trata y tráfico, ¿no? Si se han encontrado cosas tan diminutas, digamos, ¿no? Un carnet de identidad, un bolígrafo, ¿cómo no se ha podido hallar tal vez los rastros, no? La visera, que dice la mamá, tenía una bufanda, ¿no? Que podría haberse enganchado, ¿no? Si es que hubiera caído al río, por ejemplo, se hubiera podido enganchar en alguno de los matorrales. Entonces, descartando también la búsqueda de los canes que han hallado, han seguido el paso que ha seguido Yamín hasta cierto lugar y luego ya no han encontrado rastros, se pueden presumir y se pueden crear otras hipótesis, ¿no? Que no están jaladas de los cabellos, digamos, ¿no? Son cosas que podrían pasar a alguna persona o algún grupo de personas que hayan podido identificar a Yamín y tal vez lo hayan podido secuestrar. Doctor, ¿qué documento tiene usted? Bueno, este es un memorial de apersonamiento que se va a presentar el día de mañana en el que obviamente los familiares se van a constituir en calidad de víctimas dentro del caso que ya está abierto. Es un caso por trata de personas contra los autores. Obviamente no tenemos identificados a los autores, pero se tiene que investigar, no se tiene que descartar esta hipótesis de que tal vez Yamín haya sido secuestrado por alguna persona o grupo de personas. Ahora, señora Bessi, lo primero, tenía celular, llevaba celular con él y lo segundo, me parece un tanto extraño que nadie pueda dar un dato. Sí han visto, han visto cómo se llama el sleeping, pero ni un dato, nadie más ha visto a Yamín. Sí, celular no tenía. Hemos tratado de llevar en nuestras mochilas lo mínimo posible por el mismo tramo que es largo, son tres días de caminata. ¿Esta a mí llevaba mochilas? Sí, tenía una mochila negra donde estaban todas sus cosas personales, su ropita. ¿Alimentación? Tenía, como era el tercer día, ya lo estuvimos acabando. Nuestros alimentos, el snack que habíamos llevado, ya los tuvimos ya por terminar, como era el último día. Entonces no llevaba celular por el mismo peso, porque hemos evitado eso a que carguemos mucho peso. Desde un principio siempre habíamos planificado, llevar lo necesario, llevar enlatados, todo, en el caso de él al menos, lo más liviano posible. Muy bien. Bueno, es una situación bastante delicada, bastante difícil. Ahora, doña Bessi, es difícil, es complicado. Yo la veo con los ojos bastante inflamados. Es como que esa desesperación, y creo que es toda la familia, no saber dónde está tu ser querido, no saber dónde está tu hijo, y aún más con la edad. Son, son ocho días que vivo de agonía, desesperación, preocupación. No sé dónde está mi hijo, no sé si está en este momento necesitándome, sufriendo. No sé, no sé, no sé, no sé, yo quisiera pedir al Ministerio de Gobierno, a la Armada, que nos colaboren, por favor, en la búsqueda. En allá en el Chairo, en esa comunidad, yo he estado siete días buscando todos los días a mi hijo, todos los días buscando. Ahora, por cuestiones de salud, me vine aquí a La Paz, vine esta madrugada, he llegado, y por cuestiones también de, para mudarme de ropa, por cuestiones económicas, me he venido aquí a La Paz. Pero eso no quiere decir que yo voy a dejar de buscar a mi hijo, voy a continuar, voy a buscarlo hasta hallarlo, voy a buscar hasta hallarlo a mi hijo. No voy a poder vivir con esa incógnita, con esa incertidumbre de mi hijo, sin saber el paradero de él. Yo quisiera pedirles, por favor, a las instituciones que nos colaboren, que me colaboren a encontrar a mi niño, a mi hijo, que me ayuden, por favor, hasta encontrarlo. Y la familia ha hecho un pedido durante toda la semana, que no ha sido escuchado, han pedido que les puedan prestar el helicóptero en servicio, necesito para que con el helicóptero puedan recorrer la zona. ¿Lo van a hacer ahora, Yared? ¿Van a pedir directamente aquí a que estén en La Paz? Así es, vamos a agotar todos los esfuerzos para seguir solicitando, y lo estamos haciendo de manera pública mediante medios de comunicación. Ahora mismo voy a reiterar y pido que a las autoridades que nos puedan proporcionar un helicóptero a la Armada Boliviana, que nos pueda proporcionar un bote, una balsa para poder revisar el río. ¿Con busos? Porque, claro, los mismos señores bomberos que nos están ayudando en esta búsqueda, también están buscando por el río, pero es un personal de tierra, ¿no? Que no tienen los elementos para poder buscar en el río. Como ustedes están viendo, están armando algunos artefactos improvisados para navegar en el río, que obviamente también suponen cierto riesgo. Entonces, pedimos a la Armada Boliviana también que nos pueda colaborar para poder revisar el río, ¿no? Y así ir descartando posibilidades, porque en este momento hemos hablado de varias hipótesis. Y hay que ir descartando. Está pasando el tiempo y necesitamos llegar a la verdad. Pedimos a la Fiscalía, a la Policía, a la FELCC que pueda ayudarnos en esta búsqueda, que pueda agilizarse el trámite. Porque entendemos, sé que hay trámites burocráticos, sé que hay procedimientos, pero también está en juego la vida de un niño, se tiene que llegar a la verdad. Es frustrante para nosotros encontrarnos con estos temas, con estas situaciones de que necesitamos ayuda urgente. Y a veces por un tema burocrático estamos en una lista de espera, ¿no? Y a nosotros, estos ocho días de espera, la espera nos está matando a nosotros. Totalmente, totalmente. A ver, más o menos para ubicarnos, señora Bessi, porque hemos visto las imágenes de los bomberos o de este equipo que está tratando de buscarlo en el río, en las balsas, del lugar donde él habría descendido, caído, no sé, a dónde están buscando ellos, ¿cuánto más o menos de distancia? ¿Es lejos, lejísimos, cuánto? A dónde están buscando ellos, no, no, no conozco exactamente el lugar. Ahorita no sé la ubicación, dónde están, pero de donde mi hijo ha caído o ha bajado esa, supuestamente ha bajado ese desvío al pueblo, es menos de una hora. Es menos, es cerca. Hemos caminado tres días, tres días intensos y estuvimos a una hora de poder llegar. Él conocía el camino. Ay, qué terrible, don Moisés. Usted es el más calladito en todo esto, pero me imagino que debe estar muy afectado. Es una preocupación para toda la familia, porque, bueno, es un martirio de ocho días que estamos nosotros. Hemos hecho todo lo posible. La familia se ha preocupado, amigos, también la policía, bomberos, ha venido Sara, ha venido grupos de salvataje, diferentes grupos particulares. Bueno, hemos hecho todo lo posible por poder encontrar, pero hasta ahora no hay nada. No hay nada, no hay indicios. Eso hace suponer que puede ser un caso de trata, que como hay costumbres en ciertos lugares para hacer estas cosas, entonces puede también suceder. Entonces, no descartamos que puede ser una posibilidad, es una teoría que nosotros sospechamos. Señora Bessi. En nuestra desesperación, en mi desesperación como mamá, yo quisiera que me entienda la población. No les estoy acusando, pero quisiera que me entienda la población. En mi desesperación de mamá, de madre, hago esas suposiciones, porque si no hay en el otro lado que se ha buscado en la montaña, en ese lugar. Inclusive se ha abarcado mucho más, no sé, unos 40, 50 metros a la redonda se ha abarcado. Se ha hecho todo el peinado desde el camino hasta el río. Y en el río tampoco hay indicios, no hay un subisera, podía haberse quedado en el agua su visera, su bufanda, podía haberse quedado y el agua lo hubiese llevado al borde. Ya hubiéramos encontrado, ya una pista hubiéramos tenido, ya mi hijo cayó al agua, debe estar ahí. Pero no hay ningún indicio, no hay. Entonces a la población yo pido así disculpas, pero en mi desesperación de madre pienso, me hago esa hipótesis de que mi hijo ha sido de repente, está retenido por trata y tráfico o bien como ofrendas. Y me hago esa suposición, porque qué más puedo suponer si no hay otro indicio. Ahora para finalizar la entrevista, doctor Rodríguez, una vez que usted coloque, haga este paso, de este paso, ¿qué se va a movilizar? ¿Cierre de fronteras o revisión en fronteras? Porque evidentemente cuando uno denuncia por trata de personas, automáticamente viene la palabra tráfico de personas. Lo pueden haber trasladado a otra ciudad o quizás sacarlo fuera del país. Es una suposición. Exactamente, Miriam. Lo que vamos a pedir a la fiscalía mediante requerimientos fiscales, obviamente, es a través de migración que se activen las alertas migratorias para que puedan publicar, obviamente, los rasgos físicos. Ya los tienen publicados en todas las redes sociales, es de conocimiento público la imagen de Yamín. Entonces, muy aparte de eso, que es un acto de investigación, vamos a pedir al fiscal departamental de que pueda generar o lograr una comisión de fiscales. Porque en este momento solo se ha designado una fiscal. Y esta comisión de fiscales tiene que ser un grupo especializado, que en coordinación con la policía, que también tiene que tener un grupo especializado de búsqueda, puedan lograr llegar a la verdad, bueno, en este caso, la verdad histórica de los hechos. ¿Cómo se ha dado? Si es que estamos hablando de trata de personas, obviamente se tiene que investigar a los comunarios, lamentablemente se tiene que llegar a eso porque no podemos descartar esa posibilidad de que se trate. Claro, porque hasta el momento no ha habido ese tipo de interrogatorio a la población, digamos. Exactamente, sí. La policía ha manifestado de que han interrogado a los comunarios, los mismos comunarios han participado de la búsqueda, sin embargo, hay que profundizar. Entonces, nosotros vamos a proponer y vamos a indagar un poco más, vamos a generar más actos de investigación y lo que pedimos es que este caso no quede aislado y continúen con la investigación, pero de manera apropiada. Incluso, Miriam, para terminar, se ha encontrado a una persona de conocimiento público, ¿no? Se ha encontrado a una persona en un caso aislado y bueno, ya las dudas van surgiendo, ¿no? Y las hipótesis se van generando también. Gracias por haber venido, doctor Rodríguez. Y lo mismo a la señora Bessi, don Moisés, a ti también, Yared, a no perder las esperanzas. Nosotros les estamos colaborando con todo lo que podemos porque vamos a continuar también en la búsqueda. Y Dios quiera que ya me aparezca lo más pronto posible para la tranquilidad de ustedes, en especial. Imagino la angustia que están pasando y realmente considero mucho este momento para ustedes. Les agradecemos, Miriam, por el despliegue que también ha tenido el canal y la ayuda que han tenido en la búsqueda, ¿no? Les agradecemos mucho y les pedimos que continúen con eso. Muchísimas gracias. Hemos estado ahí, sí, nuestro equipo periodístico, Federico Camacho, encabezado este equipo, ha estado juntamente con el dron, con nuestra cámara, tratando de ayudar y tratando de encontrar alguna pista. Sinceramente ha sido sorprendente. Incluso me acuerdo que un día, haciendo una móvil, Héctor, esto para que tú sepas, ya para cerrar la entrevista, hemos pedido incluso que bajen, incluso de altura, el vuelo del dron, para poder dar. Evidentemente había riesgos porque hasta hay cables, ¿no? Había riesgo de lastimar el aparato, pero bueno, no lo logramos ver nada. Pero seguimos y vamos a continuar buscando a Yamin. Héctor. Es parte, Miriam, de nuestro compromiso, ¿no? Parte de nuestras brigadas al día donde nosotros estamos realmente comprometidos con la gente desde hace más de 10 años en nuestro sector de personas desaparecidas. Agradecemos a nuestros invitados. Si vamos a tocar otro tema, denme...